...con Hernán Lecher, concejal en San Martín. Buenos días, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jorge Morquillas y me acompaña Emanuel Jauregui. Buenas tardes a todos. El tema que nos trae ahora es... Hubo un acuerdo para sacar una ordenanza para que aquellos funcionarios municipales que estén en el cargo no puedan tener o participar de una offshore fuera del país, ¿puede ser? Bueno, sí, efectivamente, junto con el Frente Renovador y el oficialismo local en San Martín hicimos la presentación de ese proyecto. Bueno, va a ser tratado en comisión próximamente. El objetivo es copiar lo que presentó la expresidenta en el Senado aplicado a la realidad de nuestro distrito. En realidad es una modificación del código de ética que básicamente plantea la imposibilidad de ser funcionario si uno tiene una cuenta offshore, ¿no? Claro. Ahora, por un lado, se aclara que tener una cuenta offshore no es delito. Y por otro lado, ustedes dicen que ningún funcionario debería tener una. ¿Cómo convive esa ordenanza municipal con una ley nacional? Bueno, justamente es un código de ética lo que regula la cuestión de los funcionarios a nivel local. No necesariamente en ese código de ética tienen que ser delitos, porque de hecho los delitos son penales, con lo cual deberían ser en todo caso investigados y condenados. Lo que sí creemos es el espíritu de la ordenanza que aquel que, digamos, utiliza el mecanismo de un offshore, que por más que sea legal genera serias sospechas respecto de la lógica de la economía y claramente refleja la voluntad, la vocación de ocultar información, porque para eso existen las offshore. Bueno, éticamente no corresponde que sea funcionario, ¿no? Después verá frente a la justicia si comete además un delito o no, que nosotros no vamos a versar sobre el tema, pero sí, éticamente no debería corresponder que sea funcionario, por esa vocación que tiene de ocultar parte de su información, ¿no? Claro, porque hasta ahora estábamos en la disyuntiva de se podía tener, pero había que declararlo, y lo que ustedes le están pidiendo es que directamente no la tenga o se salga si la tiene, una cosa así. Sí, bueno, exactamente. Digamos, la offshore, ¿qué es? Es una cuenta o una sociedad en un paraíso fiscal que no da información sobre la sociedad. Entonces, uno no sabe por qué existe y por qué eso es así. Porque en realidad uno no puede saber quiénes son los dueños de esa sociedad. Supongamos que esa sociedad, o la dueña de una sociedad de offshore es otra sociedad donde hay un accionista oculto y donde vos no podés nunca saber que efectivamente tiene determinados bienes. Entonces, en su declaración jurada, cosa que exigimos para hablar de la honestidad de nuestros funcionarios, bueno, una offshore nos impide realmente conocer con precisión si nos está ocultando información. No nos lo está ocultando. De nuevo, no podemos saber si es delito o no. En todo caso lo investiga la justicia, si es que hay una denuncia. Pero de todas formas, el hecho de que exista solo la cuenta de la sociedad offshore, bueno, genera profundas sospechas. Lo que está claro es que hay una vocación de ocultar. Bien, ¿y eso sería para nuevos funcionarios de próxima elección? ¿O ustedes quieren hacerlo desde ahora y que los actuales revisen su situación y si están en esa, tienen que dejarlo? Nosotros no le pusimos fecha, así que si se aplica y se vota es de aplicación desde este momento. Bien, ¿y ustedes lo que van a poner es sanciones, suspensión o algo en caso de que incurra en esa falta de ética? La obligación de la renuncia, que es lo que plantea en realidad el código de ética, el código de ética plantea una serie de penalidades, digamos, pero en definitiva es finalmente la renuncia. Bien, muy claro. Me parece bien, es una buena medida, sobre todo por el punto que vos planteaste, no saber si es delito o no y que no hay una transparencia real, porque después te salen y te dicen tener un offshore no es ilegal y le tenés que decir, está bien, no es ilegal, pero me estás ocultando parte de la información. Yo no puedo acceder a toda la información a menos que esté la justicia de por medio. Entonces es como un punto demasiado gris para funcionarios públicos. Sí, exactamente, digamos, ahí lo que decía recién. Si vos querés efectivamente, digamos, transparentar tu comportamiento, tus bienes, tu enriquecimiento, si se quiere le dar, digamos, que estar bien, no tenés un offshore. Si tenés un offshore, es algo raro, ¿no? Muy claro. Muchas gracias por haber participado del programa, Hernán. Un abrazo para todos. Ahí estábamos, hablando con Hernán Lecher, Concejal. Concejal.